¡Suscríbete al canal! A ver, eso nos lo demostrarán ustedes. La primera actividad será la siguiente. Vamos a poner palabras extrañas que a lo mejor conocen, seguramente no, eso es lo que nosotros pretendemos, y que nos den ustedes un significado de lo que ustedes crean, piensen que pueda significar la palabra. Luego les decimos qué es lo que significa y ustedes tienen que armar, meter la palabra en una frase musical o en un verso o en una improvisación, como ustedes quieran. ¿Les parece? Ok. Paul, empiezo contigo entonces. Aparece la palabra en pantalla. Eso. Se abre el libro. Ah, ok. Ay, abre el libro. Dímelo. Avaliar. 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 Bueno, me suena de aval, podría ser como un respaldo, un apoyo. Ajá. Entonces, alguien te va a hacer, alguien se va a hacer responsable de ti, entonces podría ser como eso, ¿verdad? Un contrapoyo o algo que te está respaldando. Vamos a ver cuál es el significado. Separar del trigo. Es difícil no mirar atrás. Separar del trigo. Después de aventados y con escoba a propósito para ellos, los granzones y la paja gruesa. Vamos a ver qué, averiguar qué son granzones. Avaliar del trigo. Sí. Ok, ¿cómo utilizarías avalear entonces? Bueno, una frase, no sé. Es más fácil avalear el trigo que solucionar tu vida o el problema contigo. O mis problemas contigo. O mis problemas contigo. Así ya. Prefiero avalear que estar contigo. Exacto. Bueno, Pablo, vamos con la siguiente palabra. A ver cuál le toca a Pablo. Ahí viene, ahí viene el diccionario. Saíno. Saíno o saína. Saína. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué se te ocurre? Saíno. Ay, Dios mío, ¿qué será eso? Yo digo que, no, yo digo que ese es un metal. Un metal. Un metal precioso. Así tipo tabla periódica. Ajá, sí, así. Vamos a ver qué significa saíno o saína. Un elemento. Indigesto, antipático, desagradable. Traidor, falso, poco seguro en el trato. Eres saíno. Pero hasta suena elegante. Qué buena frase, buena palabra para usarla. Bueno, yo la usaría y le dijera, mi amor, yo te amo mucho, pero tu padre es un saíno. A la de una vez. Qué cosa que no va con delicatón. No, no. Vamos a ver, Mr. Fer, aparece en la pantalla. Mira la nueva palabra. Tú es medio diccionario, tú, Mr. Fer, ¿ah? Sí, sí. Es tajanobismo. Ala, es así. Es tajanobismo. ¿Tienes que aplicarla en un rap? Sí, 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 definitivamente. ¿A qué te suena? Tengo la menor idea, fíjate. Es primera vez que leo esta palabra. Yo también, yo también. Es algo muy increíble, fíjate. Mira, pues. Qué lindo. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Yo creo que ahí están hablando de la visión de un chavo que se llama Alejandro. Está Jano Vismo. A ver, ¿qué le sonaba a ti, Fer? Estoy en blanco. Ah, qué buenísimo. No sé, pero puedo hacer la rima. A ver, pongamos, a ver, pongamos, esta es la definición. Método ideado para aumentar la productividad laboral basada en la iniciativa de los trabajadores. Es tajanobismo de estajanobismo. Ah, de la extracción de carbón. Ahora no puedo decirlo. A ver. Es que mira, pues dice así, es tajanobismo, es eso del carbón, pero tú sabes que rapeando, yo sí que soy un K. ¿Un K? Bien. A ver, Mae, la última palabra, vamos a ponerla en pantalla. Qué bárbaro. Grímpola. 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 La grímpola es un embudo que se utiliza en las máquinas industriales grandotas que hacen las líneas de tren. ¿Ustedes han visto las líneas de tren? La grímpola es importantísima porque es la que hace que le da la forma. No, me tira, ¿no? Ay, qué malo. Qué bueno soy, grímpola. La verdad, todos lo visualizamos. Vamos a ver la definición, vamos a ver la definición. Y tiene que militar que se sabe lo antiguo. Y que los caballeros solían llevar al campo de batalla y ponían en sus sepulturas. La forma de su paño era triangular, la grímpola. A ver, ¿cómo la utilizarías? Ay, estoy en una miseria que voy a ir a empeñar mi grímpola. Lo siento por ti. Bueno, hablando otro poquito, antes de pasar a la siguiente actividad con los Miseria Cumbia Van, pronto viene ya el nuevo material. En enero estabas comentando que sale el nuevo sencillo. Sí, estamos trabajando ya, bueno. El nuevo disco tiene un tema y que se llama La Cumbia Popular. Entonces, lo que queremos ahora, pues en el primer disco nos fuimos mucho por el lado del amor y también por el lado comercial de la cumbia. Ahora vamos a hacer la cumbia popular, lo que para nosotros sonaría que lo bailarían las masas. Han habido como varias canciones, como el Canchis Canchis, por ejemplo, el Cucu. Eso es lo que nosotros le llamamos cumbia popular. Es cumbia que tiene un doble sentido. Y ha trascendido en todos los países de Latinoamérica. Ha trascendido y tiene como un enfoque jocoso. Entonces, eso es lo que viene. ¿Cómo se da el proceso de la producción, de la creatividad entre todos? Llegas, por ejemplo, tú ahora que haces todo un compositor, llegas y lo propones, luego viene Mr. Fer, Paul. ¿Cómo funciona ese proceso creativo entre ustedes? Contame, Paul. Es más bien, Pablo, cada quien encuentra su momento. Yo creo que cada buen artista encuentra su momento para inspirarse y tener un momento de escribirlo y fluir lo que te estás inspirando, ¿verdad? Entonces, creo que cada quien como artista tiene su momento. Pablo, ese que encuentra su momento, él se dirige al productor, que es Tuco Cárdenas, quien nos ha producido discos anteriores y ahora con La Miseria. Y claro, es como un momento de encerrarse en el estudio y decir, mira, esa es mi idea y esta melodita y no fluyes y no me ayudas. Y es como esa parte de que él se junta con el productor, escribe y que quiere una maqueta grabada o que puede ser una simple voz o una sola línea, que él diga, mira, esa línea tan bonita puede ser un coro. Y bueno, ese es el inicio de todo. Por supuesto que después ya Fer tiene, ya cuando le dice Fer, mira, este es el tema, ya Fer y una vez se empieza a crear como una línea de rap. Y es como una parte de todo va fluyendo. Y yo mi parte de musical, yo a veces en escenario voy creando lo que yo quiero, que suene en vivo. Esa canción, más que pensar en el estudio, como lo hacen ellos que están pensando como Imá, que es también productor, pues esa es como la parte de, al final sí se juntan todos los pedacitos y queda un solo trabajo, ¿verdad? Pero por supuesto que cada kit tiene su pedacito y se va ensamblando todo como todo buen grupo de trabajo, todos tienen que aportar y al final es un producto final bien bonito, ¿verdad? Lo interesante, todos han tenido experiencias en diferentes grupos, ya nos lo comentaban, por años son músicos de corazón, casi que de nacimiento me atrevería a decir, porque de alguna forma el común denominador de los músicos que yo he conocido es que eso, que desde pequeños sabían que traían algo, esa inquietud, ese algo por la música. Sin embargo, ya no son tampoco adolescentes que están empezando una banda, sino son ya músicos maduros, voy a dejarlo ahí, con todo cariño y todo respeto. ¿Cómo es llevarse ahora, Mae, entre ustedes? ¿Es fácil? ¿Es más sencillo? ¿Cómo han logrado esa dinámica interna del grupo? Realmente, en este caso, nosotros tenemos una muy buena dinámica personal, es súper complicado irse de gira al interior y te vas cuatro días, en que no ves a tu familia, no vemos a nuestras hijas, que a mí eso es lo que me desespera totalmente y la paso muy mal, no de verdad, sino que la paso muy mal, pero tenemos el contraste que es que nos llevamos muy bien entre nosotros, cada quien es un mundo, o sea, algunos somos más festerillos, otros menos, a algunos les gusta descansar en los viajes de repente, pero es una dinámica súper natural.